La Comisión de Agua Potal y Alcantarillado de Cozumel está tomando cartas en el asunto para evitar que sigan presentando los robos de cable de cobre a los equipos que suministran la energía eléctrica en las zonas de captación. El gerente de capa, José Luis Chacón Méndez, nos habla sobre este asunto. Sí, el tema de cobre inevitablemente ha estado corriendo, se tiene que reconocer. La zona de captación es muy amplia, las propiedades de capa son muchas y realmente no hay el suficiente recurso para tener seguridad en todos los lugares. Sin embargo, hemos tomado cartas en el asunto, hemos hablado con sus trabajadores y también hemos tratado de tener un poco más disciplina en la entrada de nuestra zona de captación, porque recordemos que nuestra zona de captación, en la parte de atrás, hay unos terrenos equidales que muchas personas vienen a solicitarnos paso para poder entrar en ellos. Hemos pedido copios organizados del lector, hemos estado colocando mucha mano firme para que solamente los que tengan su permiso firmado por un servidor puedan entrar. Si no tienen el permiso, ni se asomen ahí, porque inmediatamente no los van a dejar entrar y inmediatamente serán reportados a las autoridades pertinentes. Mencionó que se tiene una buena coordinación con la policía municipal y judicial para poder esclarecer esta problemática, que además de afectar a la empresa, también afecta a la población, ya que se queda sin el servicio de agua potable en sus hogares. Hay buena coordinación con la policía, tanto municipal como la policía estatal, y por supuesto que ellos son los principales interesados para que se mantenga el orden en toda esta zona. Recordemos que la afectación que hay por cualquier robo de cable en capa, pues afecta directamente a todos los ciudadanos de Cozumel, porque es de ahí donde captamos el agua y de ahí donde las distribuimos. Para finalizar, Chacón Méndez habló sobre el proyecto que realizará en los próximos días para el beneficio de la comunidad. Sí, efectivamente, el gobernador del estado de Quintana Roo, el licenciado Roberto Borja Angulo, ha dado indicaciones a nuestra directora, Paula González Cetina, para sustituir toda la tubería de asbesto que transporta agua desde el kilómetro 5.3 hasta la base 1. Base 1 en capa es en la cual es esquina con 95. Toda esa tubería que transporta en su respectivo momento agua, por así decirlo, cruda, no procesada aún, se va a cambiar por tubería de polietileno de alta calidad y ya no va a estar como está ahora. Ahora la tubería de asbesto está arriba de la tierra, por así decirlo. Cuando venga esta tubería de polietileno se va a escarbar y se va a meter toda la tubería y se va a encontrar todo prácticamente abajo, se va a encontrar todo subterráneo, para que de esa manera toda la carretera transversal tenga la posibilidad de tener paso libre en toda esta zona. Es importante destacar que no solamente será esta obra, sino también se va a colocar una tubería de regreso, ya después de que se trate todo el agua, una tubería de regreso para poder brindar el servicio de agua potable desde la planta base 1 aquí en la 95 Juárez hasta el kilómetro 5.3. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.